Hola, estoy harto, estoy cansado de ver a latinoamericanos defendiendo el sistema educacional cubano. ¿Ustedes conocen el sistema educacional cubano? Yo sí. Yo fui formado en Cuba como abogado. La educación en Cuba es pésima. Primero, no es para todos. Eso es una mentira, que en Cuba todos tienen acceso a la educación. El que se opone al sistema político no le permiten estudiar. Muchas veces no los dejan ni que se gradúen de la enseñanza media, porque es el modo que tiene la clase dominante, el dictador, de presumir que la oposición política cubana está plagada de ignorantes. Conozco muchísimos jóvenes que han sido expulsados de la universidad simplemente por estar en desacuerdo con el sistema político. En Cuba no hay acceso a bibliografías, menos internet. Por ejemplo, yo estudié Derecho, me gradué de abogado y nunca me mostraron en la universidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los estudiantes de Derecho en Cuba no conocen algo tan elemental como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque no conviene que se percaten de todas las violaciones que cometen contra el pueblo. El mayor peso de la educación cubana es político. El adoctrinamiento político. A los docentes les exigen tratar temas políticos en cada clase. Temas políticos donde el estudiante tiene que decir lo que quiere escuchar el profesor. No permiten que el alumno exprese aquello que piensa. Los escalafones, el promedio en Cuba no importa si eres bueno docentemente. Lo que interesa es que vayas a marchas políticas, que seas orador en un acto político, que a los 14 años, sin saber lo que es comunismo, estés de acuerdo a militar en la Unión de Jóvenes Comunistas. Ellos hablan de integralidad en ese sentido. Jóvenes muy talentosos, pero que muestran apatía hacia la política. No que se oponen, fíjense, sino que son apáticos en cuanto a la política. No les permiten que se gradúen miles de jóvenes en Cuba. Por ejemplo, testigos de Jehová, adventistas, se les ha impedido que estudien en la universidad por sus creencias. Pero además, el joven que se gradúe en la universidad, por ejemplo un ingeniero, con un salario de 20 dólares por mes, se gradúa a los 23 años, trabaja hasta los 65, 42 años de trabajo. Ese profesional gana en toda su vida menos de 9 mil dólares. Eso gana y gasta más. Porque lo que gana en Cuba no le alcanza. Todo el que trabaja en Cuba con el Estado se convierte en un ladrón. Sin excepción, se ve obligado a hacerlo, porque los primeros ladrones son los tiranos y sus secuaces, los allegados. La dictadura cubana se ha encargado de vender números al mundo. Lo que les interesa son las estadísticas. Pero la calidad de los profesionales es pésima. Y luego son convertidos en esclavos del sistema, que durante toda la vida les sacará en cara que los graduó gratuitamente. Porque es el modo que utilizan para engañar a los pueblos. Hablar de gratuidades. En Cuba nada es gratis. Si fuera tan bonito todo, yo que soy abogado me hubiese quedado en Cuba. Miles de profesionales cubanos que andamos por el mundo, sin importarnos si limpiamos piso o trabajamos de portero en una discoteca. No se dejen engañar. Se aprovechan de la ignorancia de los pueblos para someterlos. ¿De qué sirve que te gradúen como médico si te vas a morir de hambre? La medicina contra el hambre es la comida y el salario no alcanza para comer. Es una inversión inteligente de los dictadores. Y todos esos profesionales venezolanos, ecuatorianos, formados en Cuba, olvídense que con ustedes sucederá lo mismo. Los obligarán a trabajar para el Estado por un salario que no les alcanzará para comprarse un par de zapatos. ¿Dejen esas ideas de que están siendo generosos con ustedes? ¿O es que no se percatan de todo lo que nos ha tocado pasar a los cubanos? ¿No se han dado cuenta de todo lo que hemos sufrido los cubanos? Soy Alejandro Hernández y nos seguiremos viendo. Gracias. Gracias.